Ritmos, Ritmos Barangrío presenta Este sábado 18 de agosto Una noche de corridos y desmadre Porque llega tal como lo viste en Univision, Telemundo, Banda Vax Y como lo escuchaste en tu radio El Pitbull del corrido El Pitbull del corrido Hugo Zarco Hugo Zarco Se navega ya por Houston muy tranquilo el camarada No se requiere blindada cuando anda con su plebada Una escuadra lo protege y unos huevos lo respaldan No hace falta ser un hombre de la mafia Para ganarse un corrido y el respeto de la gente No te voy a negar Que me dieron tantas galas de robarte Allá por Lium, Guanajuato, anduve de chamaco Ripando la suerte Aunque soy de puro humilde Y aunque fui muy pobre Nunca fui corriente Este es un baile que simplemente no te puedes perder Solamente en la casa de los mejores aventos Ritmos Barangrio Wait Unobjen Unobjen Gracias por ver el video.